contar lo que está ocurriendo en este momento, es un día importante para el país, el gobierno de Dina Boluarte sustenta ante el Congreso de la República el presupuesto para el año fiscal 2024, todo gobierno, todo presidente, todo gabinete que está en funciones tiene que llevar al Congreso sus planes de gasto para el próximo año, así como el presupuesto que haces en tu casa para el mes, para la semana, para el día, lo mismo se hace para el país y esto fue lo que hizo Alberto Otarola, anoche se negoció los últimos puntos, incluso con algunos incidentes, te voy a mostrar cómo los alcaldes de Arequipa intentaron entrar allí a la reunión en la comisión de presupuesto, porque claro, son los momentos previos a que tu proyecto, que quizá no estaba dentro del presupuesto, entre en el presupuesto y ya digas ok, ya tengo el dinero para ejecutarlo el próximo año. Números en grande, para saber cuánto es el presupuesto del 2024, 241 mil millones de soles son las cuentas de la República, este presupuesto también incluye el endeudamiento, una serie de manejos en torno al dinero, estamos hablando de un incremento de 12% respecto al presupuesto del año pasado, 26 mil millones de soles más está pidiendo el gobierno utilizar para su gestión, recordemos esto incluye gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Vean el momento en el que el premier Alberto Otarola ingresa al hemiciclo, saluda, dice que el presupuesto está armado para una recuperación económica y el ministro de economía también habla y dice que es el primer presupuesto de este gobierno. La ley que permitirá la asignación de recursos, no solo a las regiones, sino también a los distintos pliegos presupuestales. Ingresan los ministros de Estado entonces y saludan al presidente del Congreso. Atendiendo a la necesidad de contar con una recuperación económica sostenida, sin negar los problemas que el contexto económico internacional ha generado al país. Es el primer presupuesto de esta gestión y lo que busca es generar un cambio en la tendencia. Este es un presupuesto equilibrado. Ahí estaban entonces las figuras de gobierno sustentando este presupuesto. De momento la sesión ha entrado en un receso, se retoma a las 3 de la tarde. Tiene el gobierno que salir de aquí con los permisos, digamos, con el presupuesto aprobado para poder tener una gestión durante todo el próximo año. Han puesto el énfasis, Lore, en que el rescate que va a haber a las pequeñas y medianas empresas, este plan Unidos Perú, hablamos de planes económicos, es lo que está impulsando el incremento del presupuesto para este año. También es importante ver qué sucede, porque claro, si bien la discusión por el presupuesto es importante, todos quieren que su proyecto ingrese, el Ejecutivo lo sustenta con toda la responsabilidad del caso, saben que al final del día no están amarrados. No sucede como en Estados Unidos, que si el Congreso no se pone de acuerdo y no les aprueba el presupuesto, se paraliza el gobierno, que es algo que le sucede cada cierto tiempo. Acá en realidad, por Constitución, si el Congreso no se pone de acuerdo antes del 30 de noviembre en aprobar el presupuesto, este se aprueba tal cual se envió de manera automática. Exacto. Y aquí también se habla de techos, digamos, de presupuesto. ¿Hasta cuánto pueden gastar distintos niveles del Estado? Te decía, gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales. Pero lo que se suele ver acá es mucho cabildeo, es mucha negociación entre congresistas que quieren que se incluya un hospital más, una carretera más y también autoridades que incluso llegan al propio Congreso a hacer escuchar su voz. Pasó con los alcaldes de Arequipa, liderados por el alcalde provincial de Arequipa, quien fuera árbitro, no sé si recuerdas a esta figura, de Víctor Hugo Rivera. Claro. Bueno, es ahora el ruego maestre. Entonces, hoy, anoche, mejor digo, estuvieron en la Comisión de Presupuesto, pero para el susto de algunos congresistas. Vamos a ver este momento porque tocaron la puerta, gritaron a Arequipa, se respeta, al final no ingresaron a la Comisión. Vamos a ver en qué termina su pedido. Escuchemos. Torízase excepcionalmente a los gobiernos locales y gobiernos regionales durante el año fiscal 2024. A Arequipa, se respeta, a Arequipa, se respeta, a Arequipa, se respeta, a Arequipa, se respeta, a Arequipa, se respeta. En materia de seguridad ciudadana, así como gastos operativos en planes, estrategias. Un momento, por favor, vamos a suspender la sesión por breve término hasta que podamos ordenar la casa. Es una burla, es una burla, señor congresista. Solamente estamos pidiendo. Nosotros tenemos un ingreso de Canon y sobre Canon. Y ese ingreso que ya está en nuestras arcas, que sea utilizado para lo que es contratación de serenos. Ajá, ahí estaba entonces el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, diciendo queremos que se nos permita utilizar los dineros del Canon para pagar planillas de serenos. Y es algo que desde el Ministerio de Economía dicen, un momentito, tenemos que diseñar un mecanismo, porque el dinero del Canon no puede utilizarse para pagar planillas o gasto corriente en municipalidades. Pero ese cambio era el que los alcaldes querían, ¿no? Decían, solo ayúdennos a cambiar la herramienta. Esto a la ciudadanía le muestra un poco cómo funcionan las entrañas de la administración pública. Alcaldes que a última hora llegan con la necesidad de decir, necesito que me ayudes con esta modificación, necesito... Los alcaldes decían que Arequipa ya estaba en una situación de inseguridad ciudadana tremenda, sicariatos, robos, y por eso necesitaban aumentar sus cuerpos de serenazgo, sus cuerpos de policías municipales, si quieres llamarlo así. Y en esa línea me imagino que también hoy que se aprueba ya, se aprobó en primera legislatura, una reelección de alcaldes, de gobernadores, de congresistas, una nueva Cámara de Senadores, uno dice, uy caray, ahora sí tengo que cumplir con la gente, porque puedo volver, el próximo elección me puedo quedar. Entonces, sí, ¿qué te prometí? Este proyecto, este otro, es momento de sacarlo adelante, de presionar en el presupuesto para que eso luego se traduzca en el beneficio de la gente y que digas, cumplí, promesa cumplida. Algo que se hablaba cuando se quitaba la relación automática, podía quitarle entusiasmo a la autoridad, que no tenía como que, más allá de que el deber cumplido, no necesariamente tenían ese estímulo para realmente hacer obras de calidad. Es verdad, quizá la reelección para estos alcaldes o para los propios congresistas, digamos, la posibilidad de volver a postular y ser reelectos en el cargo, puede significar algún incentivo, algún estímulo para hacer bien su trabajo. Si así funciona, qué bien. La idea es que las promesas políticas se cumplan y que los proyectos se ejecuten. Los alcaldes del IPA tenían esta preocupación. Vamos a ver si después de la tarde se resuelve, digamos, este añadido en la ley de presupuesto. El debate continúa esta tarde, se tiene que aprobar, ya hay algunos días de retraso de la comisión de presupuesto y en general de la votación en el pleno. ¿Cuándo pasa la ley? Claro, porque el pleno es la próxima semana, ¿no es cierto? Entonces tienen práctica, están corriendo. El 30 se aprueba sí o sí, en este caso ya tienen que apurarse. El otro tema es que entiendo el Ministerio de Defensa es uno de estos ministerios que ha tenido mayor incremento presupuestal, entendiéndose no que van a gastar en balas ni en armas, sino en temas de prevención y reacción al fenómeno del niño. Sí, una de las carteras que más incrementa su presupuesto es Defensa, también lo hace la cartera de salud, el reclamo de trabajadores de salud de que se consideren, digamos, presupuestos para planillas, para nuevos nombramientos. Había una protesta de régimen CAS de los trabajadores de salud en esa línea. Todos los años se da este tipo de protestas en este periodo del año porque están queriendo, incluso Zunafil también protestaban ayer los inspectores porque necesitamos ser nombrados, quieren asegurarse sus puestos, quieren que la billetera del ministerio también crezca para que se puedan pagar esos puestos y hacen los reclamos. Todo eso se juega en el día en el que se debate el presupuesto de la República.